Los destrozos sufridos en el periódico Tiempo Argentino provocaron múltiples muestras de solidaridad con los trabajadores, quienes publicarán una edición especial para denunciar el ataque. El edificio que comparten la redacción de Tiempo Argentino y las cabinas de Radio América amaneció con vidrios tirados, puertas quebradas, paredes rotas, mesas y sillas amontonadas y documentos esparcidos en el suelo. Funcionarios, periodistas, organizaciones de derechos humanos, sindicatos de prensa y legisladores de todos los partidos se solidarizaron con los trabajadores ante el violento intento de desalojo. También repudiaron el ataque a la presidencia, el gobierno de Buenos Aires, la vicepresidenta Gabriela Michetti y algunos ministros, aunque la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri es evitar los abusos de los empresarios y preservar los derechos de los trabajadores. A principios de abril, los trabajadores decidieron crear una cooperativa y lograron rescatar el periódico y publicar una edición dominical que contó con el apoyo de un nutrido grupo de lectores que se solidarizaron con ellos. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.